El día de hoy en Bears in the Kitchen vamos a hacer una picaña ahumada. Estos son los ingredientes. Para nuestra receta necesitamos pimienta, sal y una picaña de la Rambos. Vamos a empezar sazonando de una manera muy sencilla con sal y pimienta por ambos lados. Traten de buscar esta pimienta que es de un molido un poco más grueso o molenla más grueso ustedes si tienen su pimentero y va por ambos lados. Antes de colocar la sazonada sobre la parte de arriba vamos a hacer unas líneas con el cuchillo. Solo tratando de cortar la parte de la grasa, no yendo hasta abajo. Y luego al otro lado, generando como una cuadrícula. Esto lo hacemos porque la grasa tiende a encoger antes que la carne, entonces hace que se chupe, que haga como este efecto la grasa y la carne queda afuera. Entonces esto ayuda a que la grasa quede acomodada más o menos igual. Y ya que hicimos los cortes, vamos a sazonar. Ya que realizamos los cortes y que sazonamos, ahora sí estamos listos para pasar a la parrilla. Para ahumar lo que vamos a hacer es colocar el carbón normal. Y ya que haya agarrado, vamos a colocar unos leños de madera. Esta madera es roblencino, es la que le va a dar el sabor a la carne. Hay que esperar a que empiecen a agarrar un poco. Que estén un poco grises. Que se vea que traen flama. Y ya que está en ese punto, estamos listos para empezar a ahumar. Para ahumar no requerimos sellar ni nada. Vamos a poner así la carne tal cual. Solo que a fuego indirecto nos vamos a poner sobre la flama. Eso quiere decir que va aquí. El carbón está de este lado. Aquí tenemos la picaña. El siguiente paso es cerrar el ahumador. Controlar la temperatura. Vamos a estar más o menos alrededor de 200 grados Fahrenheit. Y esperar, y esperar, y esperar, y esperar, y esperar, y esperar. Tenemos unas 4, 5 horas. Mientras sale nuestra picaña. Como tenemos 4 horas de espera, les voy a contar una historia que me contó mi abuelito. Daba el año de 1900, no sé qué. Y entonces llegaron inmigrantes a Brasil, no sé de dónde. Y ellos le dijeron a los brasileños, miren, este corte de la vaca es muy barato y hacemos un caldo con él. Eventualmente los brasileños dijeron, esto sabe mejor si lo metemos al asador. Usaron las espadas y eso es lo que ahora conocemos como picaña. Ya pasaron 2 horas y media, 3 horas más o menos. Vamos a retirar la picaña de aquí. Vamos a colocar sobre aluminio. Y lo que vamos a hacer es cubrirlo, para que ya no le entre más humo, que ya no lo seque. Podemos checar temperatura, para darnos más o menos idea de cuánto falta. Tenemos ahí como 140. Ocupamos una temperatura más o menos de 170 a 180, para que nos dé full. Y bueno, el aluminio nos va a ayudar a conservar los jugos, ya que ya no se reseque la carne. Tapamos y esperamos una hora más, más o menos. Ya transcurrió una hora más, vamos a retirar la picaña del ahumador. Le vamos a retirar el aluminio con mucho cuidado. Sale el humito. Los cortes que le hicimos a la grasa nos ayudó a que conservara su forma, la picaña. Tenemos una temperatura interna de 170. Ya dejamos reposar, como pueden ver sale casi full, 3 cuartos tirándola full. Entre más cortemos el centro, va a estar un poquito más cruda. Entonces está bien, porque aquí tenemos esta resequedad, que es la que nos da el ahumado. El sabor va a estar más concentrado, porque el ahumado lo que hace es que nos quite el agua de la carne. Además de darnos el sabor de la madera. Entonces es una carne, yo creo, que es la mejor forma de preparar una picaña. Es muy similar a hacer un brisket. Ya tenemos lista nuestra picaña, que sabe casi como brisket. Este fue uno más de los episodios de Bears in the Kitchen. ¡Roar!